Gracias, gracias. Es precioso pájaro, es precioso. Ya quedó la segunda capa de piel, el injerto está completo. ¿Se va así, médico? Se va a ir así. Bueno, no te quiero poner un predicamento, pero ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Podrá volver a volar o no? Vamos a darle oportunidad dos semanas a este injerto y a partir de ahí podemos determinar si el injerto tuvo éxito o no. Tanto el injerto de piel como la ligadura que se hizo con el ligamento. Bueno, termina la segunda cirugía. La cirugía de Cuco va ya con su injerto de piel y seguimos informando en un par de semanas. Médico, muchísimas gracias. Por nada, estamos a la orden. Aquí seguimos al contacto. Aquí está Cuco, ya está regresando de la anestesia con buenos parámetros. Siempre estuvo saturando perfecto, el corazón perfecto. Todo en orden, ahorita que termine de metabolizar la anestesia y listo. Gracias. Seguimos al pendiente. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Queamıra doublo Geralmente. Gracias.